Estamos con Ana Rameri, ella es investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Gracias Ana por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bien, lo que queremos analizar hoy, trabajar un poco, es la reforma tributaria, o por lo menos el proyecto a lo que se conoció hasta ahora de reforma tributaria. En principio el gobierno lo presenta como un incentivo en la generación de empleo, un incentivo en el blanqueo de capitales o de reinversión de capitales. Digo, ¿hasta qué punto podemos encontrar alguna de esas claves como verdaderas? Bueno, sí, es verdad. Hay una presentación oficial que retoma algunos puntos de la agenda progresista, si se quiere, por ejemplo, el pago de una alícuota a la renta financiera, tratar el tema de, por ejemplo, los recursos, digamos, los impuestos distorsivos a la actividad económica. El tratamiento de esto hace que la presentación de este paquete de reforma tributaria adquiera cierto carácter progresista, pero que en la práctica, digamos, termina conformándose como un paquete de reformas que busca ampliar la ganancia empresaria, digamos, porque de fondo el diagnóstico es el siguiente, es que si los empresarios tienen más llenos los bolsillos, digamos, tienen más ganancia, se cumple lo que es la teoría del derrame, que es la teoría del manual del buen neoliberal, digamos, y eso se termina derramando el conjunto de los sectores populares, aumenta el proceso de inversión, aumenta el empleo y demás. Y, bueno, nosotros consideramos que esta teoría del derrame, la experiencia histórica indica que es falsa, digamos, ya se ha probado en la Argentina esta política y esta estrategia de política pública de bajar los costos, digamos, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos un punto en común con esta reforma tributaria que tiene que ver con la reducción de las contribuciones patronales para bajar los costos laborales, y en los 90 no tuvo ningún efecto en materia de empleo, al contrario, digamos, luego de la reforma del 94 que se redujo a la mitad las contribuciones patronales, saltó la tasa de desocupación y demás, o sea que no observamos eso, por ejemplo. Bien, y también hablábamos hace un momento, antes de empezar la entrevista, sobre el efecto incluso que puede llegar a tener esta reforma en las arcas públicas, a nivel nacional y quizá lo más grave a nivel provincial, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo te puedo decir que nosotros estuvimos analizando los grandes puntos, es una reforma con distintas aristas, digamos, pero si uno tuviera que simplificarle, tiene cuatro grandes ejes. Por un lado, la reducción de los costos laborales, que tiene impacto en el desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Por otro lado, la desgrabación a empresas. Nosotros tenemos hoy una tasa de ganancia del 35% para las utilidades de las personas jurídicas, digamos que pasaría al 25%, luego Dujovne aclaró que llegaría al 35% cuando esa masa de utilidades se distribuye hacia los accionistas. Pero si uno se pone a observar lo que pasa en los países, digamos, del primer mundo, que es a donde ellos quieren apuntar, pasa exactamente al revés. En realidad, para fomentar la inversión, lo que se hace no es desgrabar la ganancia de las personas jurídicas, al contrario, estos están en niveles altos, cercanos al 40%, incluso por arriba de la tasa que tenemos hoy. Y lo que se hace es, con un excedente de alícuota que llega incluso a niveles del 60%, se desalienta la distribución de utilidades a través de grabar a las personas físicas con una alícuota mayor. Entonces decimos, un eje es la reducción de los costos laborales con impacto en el desfinanciamiento de ANSES, perjudicando obviamente en un futuro a los jubilados. Tenemos también la desgrabación a empresas cuando no se tocan las ganancias de personas físicas de mayor capacidad contributiva. Tenemos por otro lado el tema del avance, pero reducido y tibio a la renta financiera con una alícuota de entre el 5 y 15%, cuando el esquema de ganancias hoy llegaría hasta el 35%, en realidad si uno tuviera que grabarla en serio. Y por otro lado, el impacto que decías, el de financiamiento a los estados provinciales, porque si bien es cierto que hay que dar un tratamiento, digamos, al impuesto a los ingresos brutos y demás, que tiene un efecto cascada y efectos distorsivos en la actividad económica, como no viene esta reforma compensada por mayores recursos de las personas físicas de capacidad contributiva, lo que termina pasando es el desfinanciamiento a los estados provinciales que tienen a su cargo en un 70% el pago de salarios y jubilaciones, y dejándolos en un estado de vulnerabilidad, de mayor dependencia al Poder Ejecutivo Nacional y a la discreción de generar acuerdos políticos o no, o las pone en vulnerabilidad en cuanto al mercado financiero internacional a tener que endeudarse ellas mismas, por ejemplo. Claro, o sea, que dependan del Estado Nacional para por lo menos hacer frente a los gastos corrientes como puede ser salarios, ¿no? Claro, claro. Termina profundizando un déficit fiscal que hoy ya existe, digamos, en los estados provinciales. Entonces, bueno, esto me parece que también es una disputa de poder, ¿no? Digamos, de poder subordinar las voluntades provinciales. Bien, y justamente hablabas del carácter regresivo, progresivo, ¿no? Que a veces suena como algo que no se entiende, pero tiene que ver con que si es progresivo paguen más los que más tienen y paguen menos los que menos tienen. Por ejemplo, el IVA, un impuesto totalmente regresivo, no se modifica, o por lo menos no se modifica en su núcleo, ¿no? Digo, la leche sigue pagando un 21% y un artículo de lujo también, algunos más, pero, digo, en general es así. Sí, sí, nosotros tenemos actualmente que el peso del IVA, digamos, el peso de los impuestos que se los conocen como impuestos indirectos, digamos, al consumo, tiene un peso importantísimo en la recaudación nacional y, en cambio, los tributos que se conocen como imposición directa son más bajos. Hay unos datos que facilita el Banco Mundial, que no creo que sea favorable a la clase popular, es que justamente, mirá, la presión tributaria en Argentina es del orden del 12-13%, ¿no? Por ejemplo, yo te decía, en otros países se duplican. Pero la proporción, digamos, de recursos que provienen de ganancia de capital, de utilidades, de renta y demás, es cercano al 15%. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que es tierra del liberalismo económico, el porcentaje de impuestos directos a la renta llega al 54%. Claro. O sea, digamos, que nosotros, a eso es lo que llamamos el sesgo regresivo de la carga impositiva, digamos. Claro. Digo, otro tema que no se toca, ¿no? Y siguiendo con la línea progresivo-regresivo es el impuesto al salario, ¿no? Digo, no, no, era una promesa de campaña del gobierno y no se estarían eliminando, que era lo que se prometió en su momento, ni tampoco modificando fuertemente, ¿no? No, no, claro. O sea, te termina quedando un esquema de ganancias en el cual los trabajadores prontamente alcanzan una alícuota del 35% porque no se actualizaron las escalas del impuesto a las ganancias. Tenés un esquema de grandes exenciones para las personas físicas de mayor capacidad contributiva. Había estudios que, incluso desde la misma AFIP, que indicaban que los tramos de mayores ingresos de las personas físicas están grabados en un 16%. O sea, fíjate vos la inequidad tributaria entre un trabajador con salarios bajos y una persona que vive de rentas y demás que paga el 16% producto del paquete de exenciones que tiene contemplado el impuesto a ganancias hoy y que esta reforma no busca revisar ni nada. Al contrario, lo que hace es desgrabar empresas y lo que no dice este paquete de reformas tributarias es todo lo que se podría avanzar y recuperar de recursos públicos en materia de patrimonio. Nosotros tenemos hoy que 40 familias, residentes de la Argentina, totalizan un patrimonio neto de 36 mil millones de dólares. O sea, casi el total de las reservas del Banco Central. Ni se piensa en recuperar el impuesto a la herencia derogado por Martínez de Hoz. Bienes personales continúa con alícuotas muy bajas y con exenciones que tampoco se piensa en revisar. O sea que en sí, esta reforma tributaria desgrava empresas, deja estancada la situación para los trabajadores, o sea que esa promesa de Macri en campaña no se cumple. Y justamente lo que hace es guardar en un bolsito, lejos, la pendiente reforma, digamos, al amuento a los bienes patrimoniales y todo. Bien, que en general afecta a sectores pudientes o de alto valor adquisitivo. Claro, claro. Hablabas de la carga tributaria en Argentina, incluso tiraste alguna comparación a nivel internacional. ¿Se presentó esta reforma como de avanzada o envías a equiparar a otros países del mundo? Porque supuestamente este es un país demasiado, tiene demasiada presión tributaria. No es así, me estás diciendo, ¿no? No, 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 para nada. Siempre está la idea de pensar que nosotros somos los más caros, que tenemos el salario más alto de la Argentina. No, muy por el contrario, digamos. Esa idea no se condice con el modelo productivo actual, digamos. No seríamos un modelo productivo de carácter extractivista intensivo en recursos naturales si tuviéramos salarios altos. Al contrario, el salario hoy está bastante deprimido, digamos, el salario hoy no es el vector dinamizador de la demanda como lo fue en la Argentina industrial hasta el 74, digamos. Nada de eso ocurre. Por el contrario, digamos, por eso tenemos un esquema impositivo como el que tenemos, digamos, que no es capaz de poder grabar a los que más tienen, digamos. Y por lo que estamos viendo, por lo que me acabas de decir, no pareciera plantear esta reforma una intención de modificar ese modelo extractivista, ¿no? No, para nada. Para nada. Nosotros decimos que para poder plantear cambios de carácter estructural es necesario que el Estado se ponga al frente del proceso de inversión y por el contrario, con estas medidas lo que hace es correrse, dejar que los precios arbitren en la asignación de recursos y, bueno, se libra el mercado, digamos, las fuerzas de reactivación económica cuando, como te decía, la experiencia histórica indica que los precios no son los mejores asignadores de recursos, que si no hay una voluntad política decidida a generar un cambio estructural, eso no sucede por sí solo. Todo excedente de ganancia y toda ampliación del margen de ganancia en el bolsillo de los empresarios, al menos la experiencia histórica de la Argentina, indica que eso es fuga de capitales. Nosotros tenemos que, durante el 2016, se fugaran 10.000 millones de dólares y de enero a septiembre de este año, se ha pasado, aumentó muchísimo más a 15.000 millones de dólares, digamos. Y eso, durante un año y medio de ampliación de rentabilidad, digamos, de política económica que amplió la rentabilidad de los empresarios. Imagínate, con una reducción del costo impositivo, esto implica triplicar la fuga de capitales en la Argentina. El buen clima de negocios que intentó generar el mecrismo no despertó el altruismo en el empresariado. El buen clima de negocios hace que las ganancias extraordinarias crezcan, sean mayores, pero no hay repercusión necesaria en la inversión y en el empleo. Para eso se necesita un Estado al frente del proceso de inversión. Bien. Ana Rameri, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y PIB. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.